Preocupados estamos nosotros y ocupados deben estar los funcionarios del gobierno para darle respuesta, señores, a nuestros productores agropecuarios. ¿Qué va a pasar con nuestra producción agropecuaria? Yo estoy muy preocupado con esto. Esta bendita moda que ahora se ha tomado de protesta, de botar los alimentos, botar los alimentos. Ayer vi camiones de ajíes que estaban siendo botados en una cañada, camiones de ajíes. Y lo graban los muchachos. Dicen, no, no, a botar esto. Porque si lo llevamos al mercado no lo van a comprar, porque no lo quieren comprar a precios que ni siquiera nos permiten cubrir los costos en lo que incurrimos para producirlos. Pero también antes de ayer estuvieron los productores de cebolla en San José de Ocoa, botando camiones y camiones de cebolla. Hangares llenos de cebolla que le estaban botando. Anteriormente estuvieron los productores de zanahoria. Anteriormente los de papa. Pero ¿y qué moda es esta? Pero ¿y qué forma de protestar es esta? Me dirían algunos, Carlos, es que están quebrados. Sí, no, están quebrando y es verdad. Gobierno dominicano, están quebrando nuestros productores agropecuarios. Y los productores de leche, por eso hablo de la agropecuaria. ¿Ustedes no vieron los ganaderos botando la leche? El alimento no se puede botar. Eso es lo primero. Es un pecado de lesa humanidad votar los alimentos. Cuando todo el mundo sabe que aquí en República Dominicana hay un alto nivel de subnutrición de nuestra gente. Cuando todo el mundo sabe que aquí tenemos problemas nutritivos en la mesa dominicana. Votar los alimentos. Eso es inaceptable. Por justa que sea la causa de la protesta, es inaceptable. Yo me uno a la protesta. Yo me uno a la causa de esta protesta. Y le pido al gobierno dominicano, caramba, que haga algo. Que haga algo. No puede ser que nuestra producción agropecuaria no tenga espacio en el mercado nacional. Que cuando los productores de cebolla quieren traer la cebolla a los mercados, se encuentran con que el mercado está lleno de cebolla importada a un precio que no le permite a ellos vender las de ellos, ni siquiera para recuperar los costos de producción en los que incurrieron para traer ese producto al nivel de maduración que lo han llevado. Eso no puede ser. Algo hay que hacer, pero no puede ser la salida. Y le hablo de manera directa al presidente de la República. La salida, presidente, no puede ser abrir las puertas a las importaciones indiscriminadas. No puede ser esa la salida. Porque usted sabe muy bien, como usted lo decía en campaña, que esas importaciones indiscriminadas, abundantes y sobreabundantes, vienen a quebrar nuestros productores agropecuarios. Está bien. Yo voy a traer 15 mil quintales de cebolla. Yo voy a abaratar el precio unitario de la libra de cebolla. Voy a llenar el mercado de cebolla. Pero ¿y qué hacemos con los productores de cebolla del Valle Cuelo y de otros lugares del país? Que tienen meses produciendo su cebolla, comprando fertilizantes caros, porque aquí no los producimos, pesticidas caros, porque aquí no los producimos, pagando mano de obra, creando empleos y sobre todo, con financiamiento de la banca nacional, dinero que tienen que pagar nuestros productores agropecuarios. Se dé la cosecha o no se dé la cosecha, tienen que pagar ese dinero. ¿Cuántos empleos genera la importación de esos productos? El gobierno sabe que es insignificante la cantidad de empleos que esas importaciones producen. Que los empleos se producen es sembrando la tierra en el país, cultivando nuestros productos, cuidando la producción, vendiendo esos productos y que el ciclo económico funcione. Pero no lo que está, es una locura lo que está ocurriendo, señores. Es una locura. No puede continuar esta cadena de desperdicio. Eso manda un mensaje muy negativo, ¿eh? Muy negativo. Yo estoy de acuerdo con esta causa, estoy de acuerdo con esta lucha, solicito, y más que solicito, reclamo que se le dé atención a nuestros productores agropecuarios. Por amor a Jesucristo, vayan en auxilio de nuestros productores agropecuarios. Que ellos no se sientan tan, pero tan acorralados, que la única alternativa que vean para poder hacer sentir su reclamo sea votar estos productos. Yo sé que ellos no lo disfrutan eso. Todo el que ha sembrado, y le habla una persona que es de familia productor agropecuario, de toda la vida. Todo el que ha sembrado sabe cuán difícil se le hace dilapidar lo que ha sembrado. Se le dificulta porque sabe bajo cuáles costos y circunstancias ha tenido que levantar esa producción. Lo sabe. Pero no es fácil. Todas las penurias que hay que pasar para ver un rubro madurado, un producto ya finalizado, listo para comercializarse. No es verdad que esos productores de leche disfrutan votar esa leche. No es verdad que esos productores de cebolla disfrutan votar esa cebolla. No, no lo disfrutan. Para nada. Lo están haciendo porque es el último respiro que tienen. Porque es la última alternativa que el modelo económico nuestro le está dejando. Si el Ministerio de Agricultura no tiene cabezas o cerebros en este momento para darle seguimiento a estos sectores productivos, Presidente, haga algo. Lamento que tenga que ir tan forzado usted, Presidente. Yo lo lamento porque va forzado. De verdad que va forzado. Muy forzado va el Presidente. Cuando cada tema hay que llevárselo a él porque quienes están para resolver esos temas sencillamente no lo están resolviendo. Tiene razón Hipólito Mejía con lo que dijo. Tiene razón. Y lo dijo él porque él tiene el valor para decirlo. Porque nadie más se lo va a decir al Presidente Abinader. Se lo va a decir a alguien que no está buscando nada ya. Hipólito Mejía. Hay funcionarios que hay que cancelarlo. Pero hay ministros que hay que destituirlo porque no están funcionando. Eso fue lo que dijo Hipólito la semana pasada. Y es verdad, Presidente Abinader. Es verdad. Y van a seguir. Les revergo lo siguiente. Van a seguir distintos sectores de la producción agropecuaria votando los productos de esta manera. Lamentablemente yo hubiera escogido otro mecanismo de protesta. Otro quizás menos popular, menos amarillista, menos atractivo para el morbo de la opinión publicada. ¿No? Pero más humano. Me voy a estos barrios donde hay carencia y les regalo la leche. Y les regalo la cebolla. Y les regalo la zanahoria. Y les regalo la papa. Y les regalo los ajíes. ¿No? Sé que no va a tener la cobertura mediática porque los sensacionalistas corren mucho más rápido y de manera gratuita. ¿No? Pero es más humano. Es más humano. Y se evitaría críticas que ahora no ayudan ni coadyuvan a la causa por la cual ellos están haciendo este tipo de protestas. Pero gobierno, quítenle las excusas a esta gente para eso. Escúchenlo. Escúchenlo. Es imperdonable que me digan que no, que tengo que botar la cebolla antes de que se me dañe. Señor, si usted tiene tantos miles de quintales de cebolla guardados, yo te voy a instalar una deshidratadora de cebolla. Yo, como gobierno, voy a instalarte una estructura para deshidratarte la cebolla y te la voy a empacar en vacío. Y eso va a durar tres, cuatro, cinco años ahí sin que se dañe mientras le busco un mercado y le ignoro esas compras si es necesario. No hay 12 mil millones, 11 mil millones de dólares que se han cogido prestados. Es para mitigar toda esta situación. Se nos fue el tiempo.